Hoy me he levantado en el lado opuesto donde tu dormías Donde cada noche solo se sentía tu respiración Y viendo tantas cosas que no te llevaste Encuentro aquella carta que nunca pude darte Ella es la misma que ahora canta esta canción Hoy me dio la gana de ser masoquista De soñar contigo, de ser optimista Hoy quiero quedarme todo el día aquí Pensando en ti Pensando en ti